Yo lo estaba viendo como buen alcalde Un montón de ramos todas las tardes Las muchachas rubias, pelenas al aire Será que no tienen clases Mi primo al burrito que es muy lindo y no se le va a nada Ya no me está bien de la malunada Hecho esto para mí, que yo soy de aquí Seguro que me iba a un arací El alcalde, galetero, de todos los coquilleros Se entera del primero Se ofreció como guía para enseñarle toda caleta A una primita rubia con buena calle, mejor en su ojo Ese es el gatillito de Sanchez A su tía, un tan sur, la punta, el nao y la tierra Va a plantar el puente hierro, digo mi primo y a tu puntero El señor puente caga si no a mí le enseña a la curaero Si este alcalde bajaré tan mucho preta Que está mal de la chaveta Le convence, va a plantar No se olvide y haga una porque tienen que dotar Pero si acaso este loco no convence Yo les puedo asegurar Tiene el pelo ahí en la plaza Con lucha y comprobará Comprobará Con este alcalde sí que votarán Con este alcalde sí que votarán La cosa es la chunga Eso ya se sabe No estoy descubriéndole nada a nadie Con este alcalde Yo este alcalde Los cortaban trozos Lo sé, soy muy generoso Esto de la crisis me parece que va para largo Y todo el mundo intenta ahorrar en algo Con hay que recortar Y pasa lo mal Pues a la cosa mala de rullar Este alcalde Galetero De todos los cotilleos Se entera el primero Con el alumbrado de Navidad Ya digo la teleo Que se recortaría Porque costaba mucho dinero La fiesta va iluminada Por bombillas Y hace el leque Que rebajan el consumo Y hasta que Puntan Y el tipo Para un regalo Con un regalo De ayuntamiento Porque puede pegar Los botones Que tienen dentro Si este alcalde Que van a estar con sus ventas Que esta madre De la chaveta De convencer Va a matar Y se habla una Porque tiene que rodar Pero si acaso En el otro No convence Yo les puedo asegurar Que el entero Hay en la plaza Donde usted Comprobará Comprobará Con esta alcalde Si que votará Con esta alcalde Si que votará Bueno pues